Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos se está peligrando precisamente la participación del equipo Haas en el siguiente Gran Premio de Italia y bueno, como sabemos, el rumor del fin de semana fue confirmado a última hora del reciente día domingo cuando el material del equipo domicilio de Mamburi fue retenido al intentar abandonar el circuito Sambor y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en una maniobra más que algo comprensible, el conjunto estadounidense Haas decidió rescindir el contrato que unía a al ruso Nikita Mazepin en la temporada mil veintidós en el contexto, en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania y bueno, eran muchos los potenciales problemas que se vislumbraban, no solamente por la nacionalidad del piloto, sino porque, sino también porque el capital económico venía de empresas con gran participación estatal y bueno, absolutamente nadie criticó al equipo Haas por la decisión tomada y bueno, sin embargo, es más, si es más criticable el hecho de que luego de rescindir el contrato, Haas se negara a devolver el importante, el importe depositado por su auspiciador principal, la empresa química rusa Urelkali, cuyo contrato también fue, también fue resintido de manera unilateral y bueno, esta entidad rusa terminó denunciando este hecho en un tribunal internacional que finalmente falló en favor de la empresa Urelkali y bueno, el tribunal fue benevolente con el equipo estadounidense, o sea Haas, porque simplemente le obligaba a devolver el dinero sin indemnización y sin interés, pero todavía sí, el equipo con la bandera de Estados Unidos no cumplió con los pagos y bueno, durante el reciente grande, durante el reciente gran premio de Países Bajos, empezó a correr como la pólvora, como la pólvora la noticia de que Urelkali pidió a los tribunales que se requisase los bienes del equipo Haas para hacer pago a la deuda y bueno, un hecho que no es ajeno ni en la Fórmula 1 ni en el mundo del deporte motor, pero sí que es cierto que se llevaba sin ver desde Van der Garda y su lucha contra el equipo Sauber en Australia en la temporada 1015 y bueno, Jim Haas afirmaba de manera interna que la situación quedaría resuelta de manera inmediata y de no haber satisfecho los pagos de julio, se debía a la complejidad para enviar dinero a una compañía rusia, o sea, a una compañía rusa en el actual contexto de la sanción económica y bueno, las autoridades holandesas estuvieron de acuerdo en no impedir la actividad del equipo durante el fin de semana esperando la regularización de la situación y bueno, pero una transacción internacional no es ni fácil ni inmediata y en la última hora del reciente día domingo no se relajó el depósito de dinero, o sea, no se relajó el depósito del dinero y según confirman fuentes cercanas a la empresa Uralcali, algo con que ya se estaba contando porque Jim Haas aseguraba que la transferencia se había hecho a un banco de medio oriente a última hora del reciente día viernes y bueno, pero sin más pruebas que la palabra de Haas, el material del equipo fue retenido en el trazado en el andés impidiendo su salida a Italia, donde el siguiente día viernes va a comenzar el gran premio en este país, en ese país, precisamente en Monza, y donde la y donde la participación del conjunto norteamericano que curiosamente también tiene, también cuenta con sus oficinas de diseño en Maranelo, en el cuartel general de Ferrari, están en el aire, y bueno, todo indica que la situación debería resolverse de manera rápida, pero con la borucracia de por medio todo se puede complicar y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.